Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Estrella y el día de hoy les traigo un tag. El tag de las paletas. Todas las youtubers de belleza al menos ya han tenido un tag de las paletas, pero yo no. Pero este tag que voy a hacer es diferente porque es un tag hecho por mí. Algunas de las preguntas, bueno, algunas, muchas creo, son preguntas que se hicieron también en el tag normal, pero otras, muchas también, son preguntas que yo implementé. Así que va a ser como un mix del tag antiguo con un tag nuevo que yo acabo de poner, de inventar. Este tag va a constar de 20 preguntas, ¿vale? Pero bueno, pues yo lo quise hacer esta vez porque nunca hice el tag antiguo. Pues hacerlo ahora, en el 2021, pues dije como que no. Entonces mejor hay que implementarle unas preguntas. Les digo, supongo que habrá muchas preguntas que voy a hacer que estuvieron en el tag pasado, pero bueno, no importa. Así que vamos con el tag. Y pues la primera pregunta del tag es, ¿cuántas paletas tienes? Previamente ya las conté y tengo aquí al menos, o sea, aquí estoy hablando, aquí en este país, Andorra, tengo 51 paletas, pero sé que tengo más en Chile, pero no me las he traído. Así que, pues, un poquito más de 51, no creo que llegue a 70, pero por ahí, por ahí. Pero aquí tengo 51 paletas. Y yo siento que es un número que sí son bastantes, pero para alguien que es youtuber como yo, que hace videos de belleza como yo, y que le gusta mucho el maquillaje como yo, siento que son poquitas. Yo he visto este tipo de tags en otras personas y tienen más de 100. No quiero ser tan acumuladora, así que, pues, la verdad me siento súper bien con lo que tengo. Las paletas que vayan viniendo en el futuro, pues, está súper bien. Yo trato de utilizar, pues, pues ahí trato de variar, ¿no? La segunda pregunta es, ¿cuál es tu paleta más costosa? Y, la verdad, aquí sí tengo paletas de alta gama, pero no muchas. La verdad, la mayoría, la mayoría que tengo son de gama media a gama baja, porque, pues, sí, o sea, hay quien que les diga, no compro paletas súper, súper costosas todo el tiempo. Así que mi paleta más cara es, no sé, déjenme verlo. Esta respuesta va a ser súper chistosa, porque no me lo van a creer. O sea, y lo que he llegado a hacer para obtener esto. La paleta que les voy a mostrar es la más cara que tengo en esta colección de 51 paletas. Pero es la más cara no porque sea de alta gama. No, hasta se van a reír de mí, de verdad, porque, ay, Dios mío. Bueno, es un capricho. Es, de verdad, esta paleta se convirtió en un capricho. Bueno, primero les voy a decir cuánto me costó. El precio, la compré por Ebay. El precio ahí en Ebay salía como en unos 64 dólares. 64 dólares, Dios mío. Y, pues, el envío salió como en unos, ¿qué? 20 dólares o algo así, de 15 a 20 dólares. Así que dio un total como de 80 a 90 dólares. O sea, para que vean, o sea, es caro, caro. O sea, una paleta normal de Anastasia Beverly Hills, por ejemplo, sale, creo que 40 dólares, 45, no sé. Pero esta paletita me salió en un total, con todo y envío, de 80 a 90 dólares. Ya no recuerdo muy bien. Y nada más y nada menos, es una paleta de BH Cosmetics. Van a decir, ¿pagaste tanto por una paleta de BH Cosmetics? Pero les voy a explicar por qué. Esta paleta es de Navidad. Es una paleta especial, una paleta que ya no está disponible. Está sold out. Es del año pasado, o sea, del 2020. Pero como que yo me encapriché porque no la había visto cuando salió y la vi como hasta febrero de este año. Y yo dije, qué bonita paleta. Y me gustaba tanto como la historia de color porque, miren, es una historia de color así como que entre neutral y con unos pops de color así muy bonitos como este morado, este rojito. O sea, no sé, como que me gustaba mucho, mucho me gustó. Ah, y aparte había visto swatches. Había visto los swatches de la paleta y de verdad eran preciosos. Pigmentaban súper bien. Y dije, yo necesito esa paleta, por Dios. Y pues obviamente me di cuenta que era de Navidad. Y dije, no, esto ya no está. Y pues sí, efectivamente. Me metí a su página de BH y ya no estaba. Así que la empecé a buscar por eBay. O sea, al grado de buscarlo por eBay. Para que tú busques una paleta por eBay es porque realmente la necesitas, la quieres. Pues sí, o sea, hay varios vendedores que la tenían, obviamente más cara. Y pues la compré. La compré porque fue un capricho. Fue un capricho, lo sé. Pero no me arrepiento. No me arrepiento de nada porque es de las mejores paletas que tengo, de verdad. De las mejores paletas que tengo. La pigmentación es muy buena. Por si acaso les digo el nombre, se llama Nauti de BH Cosmetics. Punto. Y pues es de la colección de Navidad del 2020. Así que esta es mi paleta más cara. Irónicamente es de una marca económica. La pregunta es, ¿cuál es tu paleta más económica o más barata? Porque la paleta más barata que tengo, y no nada más es una, sino son varias de esta misma marca que se llama Sanille. Son estas paletas que, de verdad, recuerdo que en ese entonces, cuando fui a México el año pasado, las compré y salieron como de unos 80 pesos a 100 pesos. De verdad, no pasaba de eso. Y pues son estas. Aquí tengo una, aquí tengo otra. Pero quiero destacar esta, porque creo que esta es la que más barata me salió. Es que la verdad no recuerdo. Pero bueno, son estas. ¿Y qué puedo decir de estas paletas? Que muchas sombras de estas pigmentan súper bien, pero otras no. Es como un mix de sombras buenas y sombras malas. Pero, pues te funcionan, te puedes hacer maquillajes bonitos. Ya tengo videos con estas en mi canal. O sea, si las quieres probar adelante, porque no perderías mucho. Y pues sí, esta es de las paletas más económicas que tengo aquí. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu paleta favorita? Tengo bastantes favoritas. O sea, me gustan muchas, muchas paletas. Creo que mi paleta favorita, como que del momento, por así decirlo, son dos. Y son de la marca Root Cosmetics. Son estas dos. Es que de verdad, no sabría cuál seleccionar. Pero si tuviera que elegir como favorita, como que de los últimos meses para acá, pues sí son estas dos. Esta, porque me gustan mucho este tipo de sombras. De estos colores. Y de verdad, las sombras que tiene son muy, muy especiales. En sí, la línea. La línea esta de The Roarings Twenties. Es una línea que me encanta demasiado. Es la misma línea, solo que esta es la Neons. Y de verdad, tiene unas sombras bastante especiales. Así que yo creo que estas son mis favoritas. Son tan únicas las sombras que tienen que de verdad me gustan demasiado. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu paleta menos favorita? Mi paleta menos favorita es esta, que es de la marca de Yuya, la que se llama Las Vegas. No me gusta tanto por varias cosas. Una, porque no tiene ninguna sombra mate. Dos, porque sus sombras carecen un poco de calidad. Y pues no, casi no recurro. No, más bien desde que hice un video con esta paleta no he vuelto a tocarla. Así que esta es la menos favorita. La siguiente dice, ¿cuál es tu paleta de viaje? Se supone que una paleta de viaje tiene que ser así, chiquita, compacta, que quepa en tu cosmetiquera. Y que sea una con la que te puedes hacer, pues, maquillajes que te gusten a ti, pero que sean así, pues, variados, versátiles, ¿no? Entonces yo tengo una paleta que me gusta demasiado para echarla a la cosmetiquera y llevármela a todos lados cuando viajo. Y es esta de aquí, que se llama Topaz y es de Huda Beauty de la colección Obsessions. Es que miren esos colores. Yo creo que son colores que, pues, son como que de todos los días, pero también te puedes hacer un maquillaje dramático, uno calmadito. Así que es muy versátil, es compacta, es bonita y, pues, sí, esta sería como mi paleta ideal de viaje. La siguiente, ¿qué paleta te inspira? Ok, aquí voy a repetir. Lo siento, lo siento, pero tengo que repetir. Y es esta de Root Cosmetics, la de Roaring Twenties Neons. Esta paleta me inspira muchísimo, o sea, podría ser un montón, iba a decir un chingo, pero hay que ser decentes. Me inspira a hacer un montón de maquillajes, o sea, puedes hacer infinidad de maquillajes con esta paleta. Coloridos, obviamente, porque aquí no hay para hacer maquillajes, bueno, sí hay para hacer maquillajes calmaditos, pero aún así serían como que con color, por ejemplo, con el naranjita, rosita y así, pero sería con color. Entonces, esta paleta me inspira, pero voy a dar otra, que en su momento también me inspiró muchísimo y lo sigue haciendo. O sea, yo podría seguir haciéndome muchos maquillajes con esta paleta, que también es de la marca Root Cosmetics. Y es la Mer Fantasia, que también hay video de esta paleta. Pero sí, esta paleta tiene muy bonita historia de color, me encanta, me encanta. La pigmentación también es buena, así que esta paleta también me inspira muchísimo. La siguiente pregunta es, ¿qué paleta te arrepientes de comprar? Y voy a tener otra vez que repetir, y pues va a ser la de Yuya, porque es una paleta que les digo que no he utilizado desde que hice el video. Es una paleta que me costó más de 300 pesos, más de 300 pesos, de verdad. O sea, sé que es un precio económico, por así decirlo, pero pues me dolió, me dolió porque no me gustó, no lo he utilizado. Y pues sí, esta paleta me arrepiento de comprar. La siguiente es, empaque favorito. Muy bien, ahí les va. Y es que ustedes me conocen bien. Yo siempre en la caja de información hay una leyendita que en todos mis videos la van a ver, y es Besos Sabor Aguacate. Y es como un eslogan de este canal. Pues obviamente, esta. Este va a ser mi empaque favorito, porque tiene un aguacate. Yo amo el aguacate. Y pues la paleta, o sea, es otra cosa, eh. La paleta es la bomba. Pero sí, esta es mi paleta con el empaque que más me gusta. Así que, esta gana. Marca favorita. Yo diría que tengo varias marcas favoritas. Y pues una de ellas, claramente se puede ver que es Root Cosmetics, ¿no? O sea, me gusta mucho esa marca porque, pues como que tiene mucha variedad en sus sombras. Pero, también me gusta mucho la marca de Lluvia's Place. O sea, esa marca es súper, súper pigmentada, de muy buena calidad y con precios accesibles. Así que yo diría que esas dos marcas, por el momento, son mi marca favorita. Porque, pues no he probado otra que me enamore tanto. Paleta a la que más recurres. Y aquí, otra vez, voy a repetir una paleta. Y va a ser esta de Root Cosmetics. Porque, pues ya saben, estos colores son los que a mí me gustan. Los rositas, los vino y todo eso. Así que, esta es a la que más recurro, a la que más voy. Es esta. Simple. ¿Cuál es tu paleta monocromática favorita? Y aquí les voy a mostrar dos. Una que ya les mostré, que es la de aguacate. Que es una paleta monocromática porque solo son como puros verdes. O sea, sí tendrá alguno que otro café. Pero, en general, son puros verdes. Y esta paleta es de Makeup Revolution, no lo había dicho. Y se llama Tasty Avocado. Avocado. Sí, es una paleta inspirada en el aguacate. Con tonos súper, súper hermosos. Súper pigmentados. Me gustan mucho los metálicos en esta paleta porque son muy, muy bonitos. Y sí, esta es mi paleta favorita monocromática en verde. Y quiero hacer mención de otra que también la estuve utilizando muchísimo. Y es esta de Huda Beauty, que igual es de Obsessions. Es la Amethyst. Y pues es la moradita. Estos tonos morado son la bomba. Así que también está súper, súper favorita en esta temática de monocromático en morado. Así que, estas dos ganan este puesto. La siguiente pregunta es, ¿de qué marca tienes más paletas? Y ustedes ya sabrán, ya sabrán porque ya las tendré hasta acá con esta marca. Y sí, Root Cosmetics. Ya para que le hacemos más circo, vamos a la siguiente pregunta. Porque ya sabemos que aquí se lo lleva Root Cosmetics. Paletas con mejor pigmentación, sin duda, sin pensarlo, Lluvias Place. Una de mis paletas favoritas de la marca es esta de aquí, que se llama De Saharan Palette. La pigmentación de todas sus sombras es brutal, brutal de verdad. Y pues sí. Y aparte se caracterizan por tener muy bonitas historias de color y con colores muy intensos. Así que sí, esta marca es la que gana en pigmentación. La siguiente pregunta es, ¿paleta abandonada? O sea, la paleta que ya de plano la dejaste ahí con telarañas, polvo y todo. Esta paleta ya tuvo su video recientemente aquí en una serie que se llama Desempolvando. Pues es esta, la Sweet Peach de Too Faced. Sí, ya se van a decir, ¿tienes abandonada esa paleta? Pues sí. Yo creo que no soy la única. Yo creo que no soy la única. Creo que esta paleta la sobrevaloramos en su momento para lo que era. Porque vean, o sea, es una paleta muy normal, así de todos los días. O sea, ni siquiera veo representado el durazno aquí como tal. Ya lo había explicado en el video que les digo. Pero también les dije que no la pensaba tirar ni regalar porque pues también trae nostalgia. O sea, también la quiero así, ¿no? O sea, fue una de mis primeras paletas de alta gama. Obviamente no la voy a tirar. ¿Paleta que regalaría porque no la utilizo? Esta pregunta les digo, me la saqué del chon porque... De verdad, para llenar las 20. Yo creo que regalaría esta de la marca Sanille que se llama... O sea, la paleta se llama A Shadow. O sea, no tiene como tal un nombre. Simplemente se llama A Shadow. Y es esta, es una paleta que pues es de colores. O sea, como arco iris. Y es una paleta que sí tiene sus sombras que pigmentan muy bien. Y otras que hay más o menillos. Pero sí, en general, pues es una paleta que sí te puedes hacer muchos, muchos maquillajes con esta. Pero no la he tomado tanto. De verdad, no la he usado tanto. Y no es porque no me guste. Sí me gusta. Está bonita, está ok. Y de verdad, por ejemplo, esta sombra dorada pigmenta a morir. O sea, es muy, muy pigmentada. O sea, pero les digo, no la utilizo mucho. Así que, si tuviera que regalar una porque no la utilizo, bueno, sería esta. La siguiente pregunta. ¿Cuál paleta quedaría para obsequiar, pero porque me gusta mucho a mí? ¿Me entienden? O sea, no es porque no la utilice. Sino una paleta que me guste mucho. Que tenga ganas de comprar otra para obsequiarla a una amiga. Supongamos, ¿no? Y bueno, esa paleta sería... Primero vamos a preguntarnos si a esa amiga le gusta mucho el maquillaje. Le gustan las sombras. Se maquilla con sombras neutrales o de colores, ¿no? Porque pues obviamente no le voy a regalar una paleta súper colorida a una amiga que casi no se maquilla nada, ¿no? Pero supongamos que a esa amiga le gusta de todo. Esto, la verdad, yo le regalaría otra vez. Esta va a ser la seleccionada por tercera vez. O sea, ya esta se está ganando el premio Oscar. Sería esta. La de The Roaring Twenties. Y precisamente, o sea, tengo en la mente hasta la amiga a la que se la regalaría. O sea, de verdad. Ya saben, es una paleta de rositas neutrales. Pero con ese toque de brillitos súper bonitos, sombras súper especiales y bonitas. Así que yo creo que sería un gran regalo. También para una amiga que pues apenas está empezando. No sé. A mí me late. La paleta para la cita ideal. Aquí es que también es depende, ¿no? O sea, ¿qué tipo de cita? Yo creo que una paleta que puede, pues, sacar lo bello de ti en una cita. Yo creo que lo primero que pensamos en colores en cuanto a citas románticas se refiere son como colores rositas, rojos, no sé. Es lo que yo, al menos yo, se me viene a la mente. Así que yo tomaría esta paleta que es la de Huda Beauty Obsessions, pero la rubí. La que es en rojo. Porque tiene tonos tan bonitos en rojo, en vino, rosita, que yo creo que te puedes hacer un maquillaje súper súper chulo para una cita así súper romántica, súper sexy. Y sí, yo creo que esta la recomendaría tanto para citas románticas o para San Valentín. Estaría súper. Recomienda una paleta para principiantes. Yo creo que voy a recomendar una paleta que pues ya todo mundo conoce. Que todo mundo recomienda también para los principiantes. O bueno, no solo para los principiantes, sino para la gente que se está empezando a introducir al mundo del maquillaje. Como que es de ley que tengas esto en tu colección. Y pues es la Modern Renaissance de Anastasia Beverly Hills. Yo creo que con esta paleta puedes empezar súper bien. Porque tiene tonos tanto neutrales como vinos y más oscuros. Como para que te hagas un maquillaje, experimentes cosas y todo por el estilo, ¿no? Así que yo creo que esta paleta sería muy buena para principiantes. Y por último, la última pregunta de este tag que me acabo de inventar es... ¿Paletas que quisieras probar? Las paletas que quisiera probar son las de Colourpop. Sí, o sea, a lo mejor ustedes habrían pensado que iba a decir una marca cara. Pero no, realmente no. No hay ninguna marca cara que me tenga muchas, muchas ganas de probar. Pero las de Colourpop, que es una marca pues bastante accesible y económica. La verdad, me dan muchas ganas de comprar paletas de Colourpop, pero no he podido. De hecho, hace bastante, creo que fue en marzo, hice un pedido a la marca de BH Cosmetics, a la página con bastantes paletas. Y no me han llegado. Y ya mandé un mail y no me han contestado. Así que voy a mandar otro porque de plano no me llegó. O sea, sí hice un pedido grande, bastante grande de paletas y no me ha llegado. Así que por eso no me he dado el lujo como de comprar más paletas hasta que no me lleguen las que pedí, ¿me entienden? Y pues con esa pregunta concluimos este tag. Espero que les haya gustado y las haya entretenido. Pero ya saben, si gustan hacer el tag, pues háganlo, aunque sea en un comentario. Comentenme ahí sus paletas favoritas, la abandonada, la que recomiendan, la más cara, la más barata. Pues ustedes ahí, cuéntenmelo. Si les gustó, no se olviden de dejarme un like, suscribirse. También seguirme en mi Instagram que se los dejo en la caja de información. Muchísimas, muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.